Fogondo Brasil, no te lo imagines, pruébalo, presenta Nos ven Guanajuato, en Dolores Hidalgo, en San Miguel de Allende Yo los quiero invitar a que vengan y conozcan Fogondo Brasil Porque la verdad es que está delicioso Y pues bueno, ahora Pau nos va a acompañar a hacer una cápsula con nuestros amigos de Fogondo Pues por supuesto, para que conozcan desde la entrada hasta el final Está riquísimo, todo aquí delicioso y sobre todo familiar, 100% familiar, Totó Así es, oye y como en Espacio Estelar somos un poquito chismosos de todos los temas Me gustaría preguntarte, ¿saliste a votar? Aún no, todavía tengo tiempo Todavía tenemos tiempo, así que al ratito vamos a ver Ya para el próximo programa que te vea, vamos a ver si nos dice por quién votó Ay, el voto es libre y secreto, Totó Así es, así debe de ser Y pues bueno, el día de hoy nos toca estar aquí en Fogondo Brasil con Pau Estrada Así que vamos a conocerlo y Pau nos va a enseñar qué es lo que tiene este maravilloso lugar Para que se venga toda la gente del Bajeo a conocerlo, ¿no Pau? Sí, vengan, vengan y sobre todo se va a comer delicioso, las mejores espadas Y sobre todo que es la única sucursal en Celaya Pues acompáñennos, vamos a conocerlo Y quiero que me acompañen para que vean las bonitas instalaciones Y además todo lo rico que ustedes pueden comer Y pues pasen conmigo, acompáñenos Vamos primero a las barras de ensaladas Está deliciosa, si gustan ver, tenemos de todo Para aquellos amigos que bueno, no les gusta la carnita Ya ven que ahorita tenemos el modo vegano Bueno, pues ahorita aquí tenemos ensalada Tenemos sopa, tenemos de todo De todo está delicioso, tenemos aderezos Y pues los que... Miren nada más Arrocito paella Miren nada más paella y pael Ay, paella valenciana Tenemos de todo aquí Tenemos menudo Tenemos, no Guisos calientes Guisos en frío Miren nada más a los que les gusta lo del mar Tenemos camarones Tenemos todo, todo lo rico Los que no les gusta la carnita Bueno, pues tenemos de todo Así es que vengan con nosotros a degustar Miren, tenemos una bonita familia Vengan para acá, los vamos a entrevistar Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Estela Estela, ¿viene a festejar algo en especial? Mi nieta Ah, una cumpleañera Pues vamos con la cumpleañera El día de hoy Vamos a ver cómo se llama ¿Cuántos años cumple? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle, ¿cuántos años cumple? 20 20 años, está súper chiquita ¿Y por qué recomiendas? ¿O por qué te gustó venir aquí a festejar? En Fogondo Brasil Porque, bueno, ya hemos venido Y está muy bueno ¿Les gusta mucho? Sí ¿Lo recomiendas? Sí Pues lo recomiendas 100% aquí La quinceañera Michelle Es que un aplauso Vas a salir en el programa Tu espacio estelar ¿Quieres mandar algún saludo? No, sí, sí Bueno, pues muchas felicidades Chicos, recuerden Que es el mejor lugar de las espadas Mmm, carne deliciosa ¿Qué les parecería? Una picaña Una, no sé Una salchicha argentina Todo lo que ustedes se imaginen Hay aquí En Fogondo Brasil Y bueno, yo sigo caminando Y vamos a ver A conocer a una familia bonita por acá Y les vamos a preguntar Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí en Fogondo Brasil el día de hoy? Ah, está muy bien aquí Muy rico ¿Vienen a festejar algo en especial? ¿Mande? ¿Vienen a festejar algo en especial? No, solamente venimos a comer ¿Y recomiendan el Fogondo Brasil? Claro, está muy rico ¿Qué te gusta más de aquí? El pan de ajo El pan de ajo Puede estar delicioso, ¿verdad? ¿Y a ti qué te gusta más de aquí? Los cortes Los cortes Sí, está bien También los cortes Los cortes Bueno chicos, pues qué bueno que vengan Qué bueno que nos visiten Y regálenos un saludito para tus amigos de Espacio Estelar Un saludo para todos a la Espacio Estelar Bueno y amigos, estamos aquí con nuestro amigo Rubén Cuadra Que siempre nos recibe de maravilla aquí en el Fogondo Brasil ¿Cómo estás Rubén? Hola, buenas tardes, bienvenidos Muchas gracias Pues bueno chicos, quiero que me platiques Siempre está así de lleno el Fogondo Siempre Bendito Dios Es cierto que nada más en Celaya hay una sucursal, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, es la única sucursal en Celaya Y por el momento ahorita no pensamos abrir ninguna otra sucursal Es la única que tenemos que está cayendo para, bueno, en el eje nororiente Cerca de Liverpool, somos los únicos Perfecto, ya escucharon la dirección Y bueno Rubén, alguna promoción que tengas para nosotros, amigos de Espacio Estelar Ok, bueno, pues el día de hoy ahora sí que agradecerles que hayan venido con nosotros Y vamos a regalar lo que son tres bufet Ya la dinámica ustedes lo manejarán Queridos amigos de tu Espacio Estelar, pues ahí está esta cápsula que hizo nuestra queridísima Pau Estrada aquí en Fogondo Brasil Oye Pau, ¿qué te parece el ambiente en Fogondo? Me encanta, es súper 100% familiar, muy padre, muy padre Y sobre todo la comida deliciosa, la música súper a gusto también Así es, y bueno, para toda la gente que el día de hoy, miércoles a las 5 de la tarde Vio tu Espacio Estelar un poquito diferente Pues es porque hicimos un recorrido a todos los negocios de aquí de Celaya Que bueno, forman parte de Espacio Estelar Y platicando un poquito para cerrar el día de hoy nuestra visita a Fogón Ya ves que estamos en épocas de elecciones, de mundial y todo eso ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te apasionas mucho así como a veces mucha gente? ¿Qué crees Toto? La verdad no, yo me apasiono más Me gusta mucho el fútbol, pero creo que debe de haber pasiones un poquito más intensas Pero por las cosas que están aconteciendo en el país Entonces me voy un poquito más por ese lado la verdad Oye Pau, y platicando con nuestros compañeros del programa También me gustaría saber, a ver que tú nos platicaras ¿Tú qué opinas de la gente que no sale a votar? ¿Qué opinas? Pues yo opino que sí deberíamos salir a votar Mucha gente escuché que decía Es que salir a votar es como pérdida de tiempo Yo creo que no, hay que votar, hay que dar nuestra opinión Hay que luchar por lo que queremos, la verdad No porque digan ya está el candidato que se va a quedar No, hay que votar y pues ahora sí que poner nuestro ganito de arena Que no digan como dice el dicho, que por nosotros no quede Así es, pues ya ven, bueno Uno puede hacer la diferencia, si no lo logramos hacer Por lo menos la diferencia la hacemos en nosotros, ¿no Pau? Exactamente, así es, hay que hacer la diferencia empezando desde tu casa Bueno y pues ahora sí, Pau nos había mandado a ver el alboroto de los famosos Y ya ha llegado el momento de verlo y de disfrutar del chisme Porque aunque a Rubén no le gusta a ti, a ti sí te gusta, ¿verdad? A mí sí me gusta saber qué pasa en los famosos Qué pasa con quién se agarra, quién se deja, quién se divorcia Así es que, pues vamos a verlo Toto Pues vamos a verlo y vamos a seguir en este recorrido de tu espacio estelar Gracias Pau Gracias Toto